Bien, nosotros estamos preparándonos todos los días al 100%, entrenando al 100%. La gente la ve muy ilusionada, con muchas ganas ya de empezar. Ahora por fin ya sabemos cuándo empieza la liga, de momento. Entonces, bueno, a tope seguir trabajando, porque sabemos que este año hay buenos equipos. También tenemos un par de filiales complicados, o sea que hay que ponerse las pilas ya. Sí, al final, cuando ya sabemos cuándo empieza todo, pues ya estamos mentalizados para el primer partido de liga. Si es verdad que hasta ahora estamos entrenando con un poquito de incertidumbre, porque no sabíamos cuándo iba a empezar, si es que iba a empezar. Entonces, pues bueno, entrenamos así un poco diferente. Pero ahora ya que sabemos que tenemos fecha, pues ahora ya sí que no valen las tonterías, y hay que sacar el 100%. Y como he dicho antes, lo estamos haciendo. Yo veo la gente que compite muy bien. Y bueno, los nuevos están viniendo para sumar, para hacer buen grupo. Y eso también va a ayudar para conseguir el objetivo. Bien, supongo que como todo será un grupo difícil. Difícil porque todo el mundo está haciendo equipos para subir. Pero también pienso que los filiales, pues bueno, nunca sabes por dónde te van a salir, si son buenos filiales y aún están creciendo poco a poco. Pues bueno, son un poquito que no saben los filiales. Pero todo lo demás, como el Córdoba y el Clano también. Yo creo que el Clano también va a hacer buen equipo. Y junto con nosotros y tal, yo creo que va a ser un grupo bastante competitivo y bastante difícil. Y también creo que nos han tocado buenos campos. Si no recuerdo mal, no hay ningún artificial. Bueno, esperemos que da el 100% en todos los partidos y poder estar arriba desde el minuto uno. Bueno, con Unai bien. Con Unai es un chaval joven que viene aquí a aprender, a ponernos las cosas difíciles, a mí, yo a él. Entonces, pues bueno, hay una competencia sana como todos los años y como todos los equipos donde he estado. Nunca he tenido problemas con el otro portero. Y bueno, esperemos aprender él de mí y yo de él. Porque al final de todo el mundo se aprende algo. Bien, bien, bien. Poquito a poco, cogiendo forma. Ya después de cinco o seis meses parado, pues la verdad que cuesta arrancar un poco. Pero bueno, bien. Con el trabajo de entrada del portero, de zorro, la verdad que le estamos metiendo caña. Y poco a poco y día a día nos estamos encontrando mucho mejor.